Una ley de garantía de rentas que es troncal en el proyecto del Gobierno de Castilla-La Mancha y que pretende fundamentalmente definir un pasillo de igualdad. De manera que a lo mejor no seremos los primeros en renta. Desde luego no tenemos petróleo, ni tenemos gas, ni siquiera playa. Pero queremos ser los primeros en prestaciones sociales y sobre todo en la garantía de igualdad en lo básico. Un pasillo de igualdad que permita a la gente incorporarse al empleo. Y si no podemos emplearle, que pueda acceder a programas de ayuda social o bien por dependencia o bien por salarios mínimos. O bien, en el peor de los casos, que cuente siempre con un mínimo colchón económico que aportará a la sociedad a través de los impuestos. Es lo mínimo que podemos hacer para redistribuir la riqueza que nos encarga primero generar la gente y luego repartir.